Y vamos a Secretos de Jardinero, a ver qué nos trae nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno. Noticias sobre plantas. Ayer visité a nuestro amigo Rodolfo Rueda, del vivero mayorista Jardín Tucumano, como todas las semanas, ahí en Caldevil y Circunvalación, buscando porque me había ofrecido para el sorteo de hoy unos ejemplares fantásticos, tres de la corona de novia. La corona de novia es un arbusto, tiene aproximadamente un metro, un metro veinte de altura, que se puede conseguir esta inflorescencia en colores blancos o rosado, que también es muy bonita, verdaderamente exquisita. Es una planta que florece tanto que llega a cubrir absolutamente toda la planta. La flor tapa el propio follaje, empieza a florecer incluso antes de largar el follaje, precisamente en esta época del año. Esto es una planta originaria de China y de Japón, tiene muy buena adaptación, se reproduce por esquejes durante el verano, pero tiene que siempre untarse en hormonas de enraizamiento. Es para manos expertas. Si usted lo va a intentar en su casa, hágalo sin problemas, pero previamente compre en los viveros o en ferreterías hormonas de enraizamiento para que realmente sea próspera. La atacan pocas plagas. Es una planta, un arbusto bastante resistente. La forma de nutrición, me comentaba Ignacio Rueda y Claudio, su ayudante, allí en el vivero, en la parte de producción, es con nitrofosca. Esto es nitrógeno. Para que usted sepa bien, el nitrógeno viene en forma granulada, se esparza alrededor de la planta y se diluye con mucha agua para evitar que la queme. Es lo mismo que se utiliza para fertilizar el césped. Es una planta, digo, de muy buena resistencia a las inclemencias climáticas. El riego tiene que ser, durante el invierno, cada 10 días, un riego moderado a escaso y cada 3 o 4 días, durante el verano, va a ser el régimen hídrico ideal para esta planta. Digo que la atacan pocas plagas, pero hay que estar atento porque en algunos casos aparecen algunos oídios o algunos hongos, otras variedades de hongos, que aplicando simplemente un fungicida sistémico va a ser suficiente para que la planta esté bien. Y aquí viene algo muy importante que hablábamos con Rodolfo y con Ignacio Rueda, que es esto. El truco, el secreto para que la planta realmente esté linda, si usted la tiene en su casa o tiene la suerte de ganarla hoy en el sorteo, está aquí, en la poda. A veces, como florece tempranamente, previo a la primavera, suelen ocurrir heladas tardías. Esas heladas tardías queman la flor. Entonces va a ser importante hacer, luego del periodo de floración, una pequeña poda de recorte. Y esa poda, pequeña poda de recorte, en forma redondeada, en forma de abanico, que va a ser lo óptimo, repetirla en el mes de enero. Tomando esta precaución, lo que vamos a lograr es que todo el año, tener la planta perfectamente armada, porque este es un arbusto que teniéndolo en un jardín, se va a destacar absolutamente, no solo en la época de flor, que es a fines del invierno, sino durante todo el año. Durante todo el año. Ah, buenísimo. Muy bueno. El secreto con los truco. Y para que vos, en tu casa, tengas este arbusto y se destaque en tu jardín, vamos a sortear tres ejemplares de vivero jardín tucumano, gentileza de Rodolfo Rueda, como decía Álvaro. ¿Cómo tenés que hacer para participar, Álvaro? Te sacás en este momento una selfie viendo Crónica Matinal, nos mandás esa foto por WhatsApp al 351-564-4048, junto con tu nombre, últimas tres cifras del DNI, desde dónde nos ves, nos encanta saber desde qué barrio, ciudad. Sí, claro. Y luego nos comunicamos por WhatsApp en privado para difundir quiénes ganan. Hasta ahora todo el mundo viene a buscar las plantas, vos viste el oro, ¿no? Absolutamente. Nunca queda nada en la guardia.